¡Hola! Buenos días, buenas tardes, bonita la mañana de este domingo, hoy hicimos algo delicioso, riquísimo, era estos mejillones en salsa marinera con un toque de queso, delicioso, está caliente todavía, para un snack, para comerlos con vino, con lo que tú quieras, están riquísimos, para comerlos como tú quieras, con queso, con una salsa marinera deliciosa, paso a paso te voy a mostrar cómo hacer estos mejillones en salsa marinera, ¡vamos! Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto y estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer estos mejillones en salsa marinera y vamos a ocupar tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de sal de mar, tres dientes de ajo, media cebolla blanca, unas slices de chile morrón rojo bien picadito, dos slices de jamón, del que tengas bien picadito, dos cucharadas de cilantro verde, también bien picado, un limón amarillo, media taza de queso mozzarella o queso para quesadillas, un kilo de mejillones frescos, entre más grandes mejor y vamos a ocupar pimienta, una espolvoreada de pimienta para la salsa, vino blanco del que tengas y chile powder para un poco de color y harina, una cucharada, es lo que necesitamos para hacer estos deliciosos mejillones a la marinera y pues el primer paso que necesitamos es calentar la sartén donde ahí vamos a poner los mejillones previamente ya están lavaditos, limpiaditos y ahí vamos a ponerlos, lo que queremos es que los mejillones se abran porque es lo que necesitamos, el caldito que va a salir también de los, de esta cocción la vamos a ocupar para la salsa marinera que es la que vamos a hacer y si te ayudas de una tapadera va a ser más fácil y el proceso de abrir los mejillones y continuamos con el siguiente paso y es así como vamos a seguir revolviendo y revolviendo aproximadamente en lo que te lo tuve aquí en la olla, fue pues unos 3 minutos o 4 minutos el tiempo de cocción y ahí los reservé al lado, pues el momento en que tú veas que ya se salieron algunos de la conchita de los que estaban allá adentro es ya el momento adecuado para que los retires de la estufita, de la estufa, de la candela, así ya se van a abrir con ese mismo calor que tiene y vamos a proseguir ahora con lo que va a ser el siguiente paso, hacer la salsa marinera, contamos de regreso amigo a amiga en la cocina con Ernesto haciendo la salsa marinera y aquí pusimos el aproximado de 2 cucharadas de aceite de oliva y la media cebolla bien picada, la ponemos para sazonarla un poquito, ahí mismo la vamos a estar batiendo para añadir los demás ingredientes y vamos a poner una cucharadita de lo que es sal de mar para ir sazonando lo que va a ser la salsa marinera deliciosa, exquisita que le da este sabor y aquí vamos a poner la cucharada de harina, harina de cualquier uso, las 3 dientes de ajo bien picados y el bell pepper bien picadito también, todo lo vamos a unir en este mismo sartén, ahí vamos a dorar, a freír todos los ingredientes poco a poco en flama bajita, no tiene que ser muy alta para que no se te quemen, lo que queremos es que la harina y los demás ingredientes se sazonen al mismo tiempo y para eso tiene que ser una flama, término media, no muy fuerte, si tú ves que le hace falta un poco de aceite, le puedes añadir aceite o en el dado caso, si quisieras mantequilla, le puedes poner mantequilla, es aceptable también para hacer esta deliciosa salsa marinera, este platillo es muy clásico, muy popular en España, en el área del Mediterráneo y lo estoy haciendo yo aquí en la cocina con Ernesto para deleite de todos mis seguidores y así y muy fácil y barato también y vamos a estar esperando a que la harina y los demás ingredientes se estén cocinando, todo tiene su paciencia y posteriormente, amiga, amigo, vamos a estar advirtiendo lo que es el vino blanco, la media, perdón, el chile powder pero también vamos a poner el vino blanco, el chile powder es para darle un color rojito a la salsa, para darle ese color oscuro y de este vinito vamos a poner solo la mitad, son esos vinitos que te dan en los hoteles, en los aeropuertos, de ese vamos a usar solo la mitad y vamos a revolver, a revolver y ahí vamos a poner un poquito más, si ves que está un poquito seca, le vamos a poner agua agua como una media cucharada, media taza de agua, no mucha, lo que queremos es una salsa espesa, no la queremos muy aguada porque esta salsita la vamos a echar, ahí tengo lo que salió del jugo de las clams, de los mejillones y ese mismo juguito lo vamos a añadir con la salsa, ahí ese mismo juguito no lo vamos a tirar y lo vamos a añadir también lo que es espolvorear pimienta por toda la salsa y el limón amarillo que teníamos ahí, lo vamos a hacer, cerciorate que no lleve las semillas para no llevar mal problema y ahí vamos a estar revolviendo el jugo, todo casi el de las mejillones se va a ir gastando y también vamos a poner lo que es el jamón, el jamón que picamos bien picadito lo vamos a poner, tienes que ir probándole para que también vayas viendo el sabor, es delicioso el sabor y a la vez esperar a que se vayan desbaratando los grumos y así mismo vamos a poner el cilantro en la misma salsita que está saliendo esa salsita la vamos, ahí le pusimos el agua que te había dicho lo que queremos es que los grumos se deshagan y que llegue a un punto de espesor para ponerlo en el interior del mejillón y te lo voy a mostrar ya en el siguiente paso, aquí en la cocina con Ernesto una vez que ya se deshagan los grumos, quiere decir que la salsa ya estuvo y ahí vamos después a retirarlo de la lumbre para seguir con el siguiente paso estamos preparando unos mejillones a la marinera deliciosos me imagino, no sé, a lo mejor me atrevería a decir que también con ostiones sabría muy bien pero los ostiones cocinados al vapor, bueno, será una próxima opción pues continuamos aquí en la cocina con Ernesto preparando estos mejillones a la marinera y continuamos con el siguiente paso pues ya estamos de regreso y el siguiente paso vamos a ocupar un sartén para microondas o para horno y cada uno de los mejillones que ya están abiertos vamos a separar la segunda concha y vamos a ponerlo hacia arriba con la carnita en el medio, lo que queremos es que sea como un estilo cuchara para que ahí vamos a ir depositando lo que va a ser la salsa marinera la que hicimos y vamos a ir acomodándolo de una forma estética, una forma ordenada para que el platillo al final del, de que ya los saquemos del horno porque de aquí una vez que pongamos la salsa marinera vamos a ponerle quesito, quesito este de quesadilla eso es opcional y lo vamos a llevar al horno y en el horno se va a estar aproximadamente unos 5 minutos lo que es un, lo que le decimos en Estados Unidos un broil, una tostada por encima, por arriba no queremos cocinar la almejita, el mejillón porque ya lo está entonces solo queremos que la salsa y el queso se junten o se combinen entonces ahí vamos a ir ordenando, poniendo los mejillones en todo lo que es el plato recuerda que el plato tiene que aguantar la temperatura en el horno o en el microondas, cuando lo quieras hacer pero de preferencia que sea en el horno y así sucesivamente, ya las acomodamos todas y ahora vamos a poner la salsita tratando de que caiga en cada una de las conchitas en cada uno de los mejillones, así, 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 todo, 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 toditito, todo en algunas partes de España la salsa la hacen muy líquida casi a punto de caldo y también se acepta porque se prueba como en sopa de mejillones y la hacen caldosa pero en esta ocasión nosotros la vamos a hacer así como para un snack para que cada quien vaya y coja un mejillón de su gusto y como te digo, de preferencia que el mejillón sea grande para que así le puedas poner más salsa y más queso pues aquí estamos en la cocina con Ernesto preparando estos mejillones a la marinera y el queso pues ya ahí ya no lleva tanto orden ahí es como vamos, como si pusiéramos a unos nachos pero siempre tratando de que entre en lo que es en la conchita la carnita y la salsita y ahí, de ahí lo vamos a llevar al horno que ya está precalentado y ahí vamos a dejarlo por 5 minutos o cuando tú veas que ya se doró por encima o se derritió ese es el punto que tú ya lo vas a llevar a la mesa como a ti te gusta, amigo, amigo y aquí ya tengo mi mega hordón super mega hordón y pues ahí está y ahí lo dejamos el tiempo necesario como te digo que veas tú que ahí es el término que te gusta entre más doradito, menos doradito y ahí todo, la magia va a ocurrir pues estamos en la cocina con Ernesto suscríbete a mi página comenta, dame like si te gustó el video y pues hasta acá on de YouTube para que también puedas comentar opinar y decir lo que te gusta no te gusta o cualquier alguna otra duda pues ahí, ahí estamos para servirle y pues continuamos ya para degustar y comer este delicioso platillo mejillones a la marinera y espero que te haya gustado amiga, amigo y aquí estamos y continuamos y mira ay, ay, ay ¿quién se ve allá? yo y aquí estamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!